¿Tienes pensado comprar una bicicleta en este buen fin, pero no tienes idea de cómo elegirla? Aquí te damos algunas recomendaciones para que sepas qué tipo comprar de acuerdo con tu economía y necesidades. Si empiezas en el ciclismo o solo la quieres para salir a pasear los domingos, no es necesario gastar en una con gran equipamiento, elige una de las más básicas del mercado, el precio ronda entre los $1,000 y los $4,000. Si quieres pedalear en todo tipo de terreno, necesitarás una con mayores requerimientos. O bien, puede haber con frenos de disco de muy alta calidad, suspensión o tipo de llantas para cualquier tipo de terreno. Todo terreno si te gusta andar por terrenos irregulares, subidas, bajadas y vivir la adrenalina. Lo que necesitas son bicis de modalidades como Cross Country, Enduro y Downhill. Eso sí, necesitarás mucha práctica para llevar a cabo este tipo de deporte. Las bicicletas especializadas son de mayor gama, y con aditamentos que pueden subir considerablemente el precio. Por ejemplo, las bicis con suspensión, ya sea delante o trasera, para amortiguar los ascensos y descensos, o las equipadas con velocidades y frenos hidráulicos para mayor seguridad. Los precios de las bicis especializadas van desde los $10,000, y llegan a superar los $100,000, por lo que deberás ser muy específico en lo que buscas, y las marcas que en precio y calidad puedes adquirir. Otra alternativa que se ha posicionado en el mercado son las bicicletas eléctricas, con ellas puedes evitar los grandes esfuerzos físicos y recorrer mayores distancias. Por ejemplo, si quieres transportarte al trabajo y evitar llegar sudando, estas son una gran opción, ya que pueden alcanzar velocidades de los 20kbh hasta los 35kbh sin necesidad de pedalear todo el tiempo o incluso en todo el trayecto. El precio de las bicicletas eléctricas va desde los $14,000, la más básica, hasta $30,000 la más equipada que además tiene como ventaja que la puedes poner a cargar como si fuera un celular, y se puede manejar bajo lluvia sin generar ningún problema mecánico. Algo que debes tomar muy en cuenta para elegir una bicicleta es el tamaño, tipo de rodada, y la comodidad, porque si eliges una de mayor o menor tamaño quizás se te complique la práctica de este deporte, y no precisamente el precio tiene que ver con la comodidad. Así que ya sabes, tienes toda una gama de opciones para elegir en este buen fin, siempre el uso de las bicicletas te ayuda a estar saludable física y mentalmente. Toma en cuenta 1. Precio de los $1,000 a los $4,000, si son sencillas. 2. Comodidad Elige una bicicleta que tenga el tamaño, tipo de rodada, que se ajuste a tu estatura. 3. Comodidad Elige una bicicleta que tenga el tamaño, tipo de rodada, que se ajuste a tu estatura.